LELOLAY 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 LA PEGADRE LAatchinga L Gestión LA PEGADRE LEGUNDO LA PEGADRE EAS LA PEGADRE Tierra del Guíbaro humilde que nunca se rinde con mi valentía Tierra pequeña en tamaño, pero grande en sus valores Yo vengo de Puerto Rico, yo soy boricua, señores Mi corazón se estremece Cuando a mi tierra le canto, bella isla del encanto Entre las olas se mece Mi alma te pertenece, mi alma te pertenece Tierra ruta de mis amores, mi bandera, tres colores Cinco franjas y una estrella, daría mi vida por ella Yo soy boricua, señores Yo soy boricua, señores ¡Canta, Che! Esta es la música mía La música de mi abuelo Resonancia de este suelo, cantar de la serranía Y con amor y alegría Y con amor y alegría Hago mis versos mejores Igual que los robadores que lanzan su desafío Dependiendo lo que es mío Yo soy boricua, señores Yo soy boricua, señores Mi bandera, tres colores Cinco franjas y una estrella Daría mi vida por ella Yo soy boricua, señores Puerto Rico, tierra ruta Puerto Rico, tierra mía En ti me estoy inspirando Y aquí juntito en familia, mira Te seguimos celebrando Mi bandera, tres colores Cinco franjas y una estrella Daría mi vida por ella Yo soy boricua, señores Mi terruño es pequeñito Tierra santa, tierra bella Quiero tanto a mi borinque Y hasta moriría por ella Mi bandera, tres colores Cinco franjas y una estrella Daría mi vida por ella Yo soy boricua, señores Puerto Rico, tierra ruta En ti con tu batera, sonita Me entremece y me escondía De ir a poder boricua, señores Mi bandera, tres colores Cinco franjas y una estrella Daría mi vida por ella Yo soy boricua, señores Cien por treinta y cinco millas Y de mislita porque chiquita Pero tiene un corazón gigante Pa' todo el que la visita Mi bandera, tres colores Cinco franjas y una estrella Daría mi vida por ella Yo soy boricua, señores Que el nacer es mi terruño Para mí Eso ha sido mi fortuna Yo soy boricua de pura sema Pa' que lo sepa Aunque naciera en la luna Bandera, tres colores Cinco franjas y una estrella Daría mi vida por ella Yo soy boricua, señores Yo soy boricua, señores Yo soy boricua, señores Por tu linda ejecución Es que te llaman Perico Así mismo es, Cheo Luis Perico Ortiz Yo soy boricua, señores Con ese cuadro, modesto Boricua, señores Tierra pequeña en tamaño Pero grande en sus valores Yo vengo de Puerto Rico Yo soy boricua, señores ¡Ajé! ¡Muño de fiesta, boricua! 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 ¡Muño de fiesta, boricua!